...del castillo Jaramillo, doctor, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, mi estimado José Villaseca Landa, buenas tardes, amigo de su programa El Polémico por Radio W en Paita, Piura. Estamos a martes 6 de mayo del 2014 y nuestro editorial dice así, el Tribunal Constitucional es la expresión de la mafia partidocrática que pretende acallar y manosear al Consejo Nacional de la Magistratura. Es un golpe de Estado. Lamentablemente muchos constitucionalistas no están diciendo la verdad, no están diciendo lo que la ley magna, la Constitución Política reza. Acá tengo a la vista el artículo 150 y 151 de la Constitución Política vigente que les invito a leer. El artículo 150 es el primer artículo del capítulo 9 del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene un capítulo especial en la Constitución Política. Quiere decir que tiene preferencia, tiene rango, tiene personalidad y se le debe toda la respetabilidad del caso. El Tribunal Constitucional no tiene un capítulo aparte. Es simplemente un tribunal más que protege garantías constitucionales, conforme veremos en el artículo 201 y siguiente. Pero el artículo 150 de la Constitución Política vigente dice, artículo 150, Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando estos provengan de elección popular. El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su ley orgánica. Creo que está claro, ¿no? El artículo 150, y eso no quiere saber ni conocer o quiere obliterar el Tribunal Constitucional, dice claramente que el único organismo del Estado peruano que se encarga de la selección y el nombramiento de jueces y fiscales es el Consejo Nacional de la Magistratura. ¡Nadie más! ¡Absolutamente nadie más! Y me estoy refiriendo al caso del juez, o perdón, del exfiscal Mateo Castañeda, de pasado prófugo y montesinista, como muchos recordarán. El artículo 154 de la Constitución Política dice claramente, son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura nombrar previo concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dicho nombramiento requiere el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembro. Número 2 del artículo 154, ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Escuchen ahora, seguidamente, los no ratificados no pueden ingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público, el proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias. O sea, quien ha sido no ratificado no puede ingresar, no hay forma como ingreso. Y esto quiere, digamos, hacernos olvidar el Tribunal Constitucional. ¿Correcto? De otro lado, aplicar la sanción de destitución de los vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos respectivamente a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable. O sea, no puedes irte a ningún sitio a llorar ni a reclamar que te pongan como juez o como fiscal si el Consejo de la Magistratura ya sancionó que no ingreses. Entonces, me parece que estos artículos están sumamente claros, mi estimado. Les voy a leer el artículo 201, porque muchos juristas se callan en mil idiomas y no dicen lo que deben decir. Título V de la Constitución Política de las Garantías Constitucionales. Artículo 201. Dice lo siguiente, ¿no? Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años. O sea, el Tribunal Constitucional solamente se encarga de conocer las causas cuando la Constitución Política como cuerpo jurídico ha sido lesionado en alguna norma o en alguna resolución. Nada más. El Tribunal Constitucional no tiene ninguna facultad para imponer jueces o fiscales. ¿Correcto? Eso está sumamente claro. Es más, el artículo 202 de la Constitución Política vigente dice Atribuciones del Tribunal Constitucional corresponde al Tribunal Constitucional. Uno. Conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Dos. Conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Y tercero y último. Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Bien, ¿qué quiere decir esto, estimados radio oyentes y compatriotas? Que el Tribunal Constitucional a lo más, a lo único que puede remitirse es a decir ¿se violó la Constitución o no se violó la Constitución? Punto. Se acabó el tema. Y que se restituye de la manera que conforme es arreglado a derecho. Nada más. Pero lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es sacar a dos fiscales supremas, dentro de ellas a la dignísima fiscal suprema, Soyla Ábalos de Carrera Limpia, la saca para imponer a un fiscal cuestionado, acusado de asesinato, que no guarda los requisitos ni siquiera como fiscal supremo, y sin embargo, el Tribunal Constitucional lo quiere imponer para que limpie el camino a Alan García Pérez y no sea acusado constitucionalmente. Aquí acabo de leer las normas constitucionales que la prensa grande no difunde y que muchos desconocen por A o B motivos, pero lo cierto es que el único que pone y saca jueces es el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional solamente se dedica a prender la luz roja cuando se ha violado alguna norma de la Constitución Política como cuerpo jurídico. Este es el editorial de hoy, mi estimado José Villasecalano. Doctor, y esa pugna que de cierto modo la opinión pública la toma como que está cerrada hacia cierto interés, es la que automáticamente por acá por el norte la están percibiendo como una cortina de humo. ¿Qué habrá detrás de todo esto, doctor? No, es claro, es claro, es el fujimontesinismo y el fujimorismo que quieren tener un Fiscal Supremo en estos momentos también en la Fiscalía de la Nación. Ese es el tema. El alanismo sabe que puede jugar con Mateo Catañera porque es un jugador. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, el quererse meter por la ventana como Fiscal Supremo es un jugador, pues es un sinvergüenza. Es un leguleyo que utiliza las normas, los contactos políticos, ¿no es cierto? Y como todo el Tribunal Constitucional es una sopa de políticos, pues simple y llanamente quiere imponernos, ¿no es cierto?, la cochinada política a los hombres decentes, honestos de este Perú, ¿no es cierto?, y eso no lo podemos permitir. Y por qué le digo que... Vamos a permitirlo y gracias, doctor, por esa leccionadora intervención que cada día usted nos tiene acostumbrados y gracias a eso, a ellos también, para la redundancia, los oyentes hacen de esta columna muy amenazada. Correcto. Solamente agregar, José, que lamento que el piurano Juan José Díaz Dios, como representante, disculpen el término, del maldito fujimorismo, acaba de decir que no quiere elegir él, ni el fujimorismo, ni el fujimontesinismo, quieren elegir a un connotado hombre de derecho y a un experto constitucionalista como es el señor Eguiguren. Y no lo quieren elegir, simple y llanamente, porque no es neoliberal. Lo han dicho expresamente. Que reconocen las calidades académicas y profesionales del constitucionalista Luis Antonio Eguiguren, pero que no lo eligen porque no es neoliberal. Y eso quiere decir que se eligen como miembros del Tribunal Constitucional en el Congreso solamente a políticos. La calidad profesional o la trayectoria como jurista les interesa un pepino. A ellos lo que les interesa es tener a un político, a un hombre de las filas neoliberales, para que pueda hacerle el juego a las grandes transnacionales y a los grupos de poder y el pueblo peruano que siga fregado, que siga arrodillado y recibiendo pesetas llamadas sueldo mínimo vital. Ese es el comentario que quería hacer, mi estimado José Villaseca Alante y te felicito por esa línea y esa conducta de esclarecer a los rayos dientes todo lo concerniente a la verdad y lo favorable a la gran mayoría. Hasta el día próximo, mi estimado José Villaseca Alante. Muchas gracias. Hasta el día de mañana lo estaremos esperando, doctor, para escuchar su intervención en nuestro noticiero del polémico en Radio W88.7 de la frecuencia moderada. Que Dios nos lo bendiga. Lo esperamos mañana, doctor. Ok, gracias. Gracias.